Muy buenas tardes público lindo de San Diego y Tijuana, feliz inicio de semana, espero que estén teniendo un excelente día y bueno como siempre es un gusto acompañarnos aquí desde el estudio y con todos los detalles del pronóstico del tiempo, comencemos. A lo largo de esta jornada en el condado nos esperan temperaturas promedio de 65 grados Fahrenheit en las áreas montañosas, a las áreas costeras al norte nos espera una temperatura de 78, al sur oscilarán entre los 80 y 81 y en los valles temperaturas máximas entre los 86 y 87 grados Fahrenheit. Para esta noche nos espera un clima despejado, en los desiertos una temperatura de 52, la más baja en las montañas de 39, en los valles 49 y en la costa 56. Para el día de mañana nos esperan temperaturas cálidas en los desiertos de 80 grados, sin embargo ha sido un descenso en comparación de las últimas semanas, en las montañas una temperatura promedio de 65, valles 86 y la costa 78. Para el día de mañana temperaturas promedio de 79, máximas de 82 entre la 1 y las 3 de la tarde y comenzará a descender a partir de las 7 a una temperatura de 70 grados. Para el día de mañana un descenso en la humedad de 16%, podemos ver el amanecer a las 7 con 5 de la mañana y el atardecer a las casi 6 de la tarde. En el pronóstico extendido, días soleados para esta semana de martes, jueves y viernes, sin embargo nubosidad para este miércoles y este fin de semana también con temperaturas entre los 79 y 81 grados. Mañana será el día más cálido de 85 y también el miércoles con nubosidad de 84 y mínimas entre los 53 y 58 grados Fahrenheit. Y bueno, hasta aquí con la información del tiempo, muchas gracias por acompañarme en este bonito día, los veo mañana con más información. Continuamos con Fernando Martínez. Este segmento fue traído a ti por MyPoint Credit Union.